Música Que onda raza, el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Ojitos de miel de tercer elemento En esta ocasión utilizaré mi bajo de 5 cuerdas Pero si tiene uno de 4 pues no hay problema Porque solo utilizaremos las primeras 4 cuerdas Así que bueno, vayan por sus bajos y vamos de una vez a comenzar Comenzamos entonces con la primera parte que sería la introducción del tema Recordemos que esta canción empieza primero con solo el bajo Y esta es la parte más complicada de la canción Porque va muy rápido Así que vamos a comenzar Empezamos En la segunda cuerda En el traste número 14 Hacemos esto Hacemos un cambrón Martillamos Del 12 al 14 Del 12 Al 14 Una vez que estamos aquí Hacemos, jalamos la cuerda a tal punto que Que suene Hammer on y pull off Después de eso Subimos a la tercera cuerda En el traste 16 16 16 14 12 Sobre la tercera cuerda Y subimos a la cuarta Al traste 14 Va de esta manera muy rápida Así que practiquenlo Así que practiquenlo Practiquenlo, practiquenlo Hasta que puedan agarrar velocidad Y pueda salir como la canción De todos modos les dejo las tablaturas Aquí abajo Ahora pasamos a la siguiente frase Hacemos La misma técnica que usamos Pero ahora en el traste 12 Sobre todo sobre la segunda cuerda Traste 12 14 Hacemos Y pull off Entonces Subimos Después de eso Sobre la tercera cuerda Traste 14 14 12 Inmediatamente Vamos Ahora a la cuarta cuerda A la nota del A Quinto traste La Sol Al aire Y caemos en la otra vez Entonces vamos A la segunda frase Que sería así Ahora vamos a tocarlo Toda la introducción De una manera lenta Que sería así Y caemos en la Que es donde empieza Ahora sí la canción Recordemos que esta parte Es bastante rápida Lo hace aproximadamente Como en dos segundos Entonces tenemos que practicarlo Practicarlo Hasta que Hasta que llegamos a La mayor velocidad Que podamos Para hacerlo De una manera Similar A como va en la canción Entonces Caemos en la nota del A Que es donde Empieza Un círculo de notas Que es donde va Toda la canción Bueno llegamos Entonces Ahora sí A la parte De la primera estrofa En toda la canción Siempre se repite Un mismo círculo De notas Las cuales son los siguientes Entonces La Do sostenido Menor Pero en este caso Pues da lo mismo La Do sostenido Re Si Si menor Pero Si Y Mi Ok Esas son La Sostenido Re Si Siempre Igual En ese orden Vamos En toda la canción Siempre Siempre La parte Del re Quinto Todo Siempre Ese mismo orden De notas Entonces empezamos En la Marcando Únicamente la nota Corrido Hacemos este bajeo Para llegar A do sostenido Vamos Para llegar A re En la primera vuelta Hace un juego Con octavas Al inicio Así que Para llegar Así Re Sostenido Y cae Así Entonces Vamos otra vez Sería La parte del principio La primera Después Vamos a la nota De Mi Acá se ve un pequeño jueguito Entonces Estamos acá Ok Entonces subimos A Mi Pero Hasta acá Sería hasta el traste Número 15 17 Número 19 Y bajamos A Mi Acá Y para Volver A la nota De La Con sus octavas Todas Empezando A partir De la nota De Mi Y empezamos Así con la segunda vuelta Como les dije Al principio Siempre vamos Sobre El mismo Las mismas notas Así que Solamente hay Pequenas variaciones Entre cada Vuelta Pero Son mínimas De ahí Siempre Sobre las mismas notas Entonces tenemos La primera vuelta Segunda vuelta Segunda vuelta Ya Si no Estabas Hasta la Segunda vuelta Tercera vuelta Esta ya Bueno Ahora vamos a Voy a tocar Con la canción Así que Chequenla Y si quieren Pues ya Tóquenla conmigo Para que Veamos Vayamos armando De una vez Así que Vamos Vamos a ver Vamos a ver No hay niña, no hay niña Esta parte, que es una parte que es en la estrofa, ahí cuando la escuchen, para que no nos queden dudas si le podemos tocar lo más posible la canción. Así que empezamos del traste número 9 en la primera cuerda, traste 9, deslizamos al traste 11, regresamos al traste 9, 7, subimos ahora a la segunda cuerda, traste 9, traste 7, subimos ahora a la tercera cuerda, traste 9, traste 7. Ok, así que cuando la escuchen, pues ya para que no nos queden dudas y la puedan tocar lo más posible apegada a la canción. Y bueno raza, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado este video y les haya servido, si fue así déjenme un like y también suscríbanse al canal, déjenme sus peticiones en los comentarios. Hoy gracias a Junior Lora en los controles, así que nos vemos pronto en un próximo video, cuídense.